A un paso de desastre En este toro vellino De negras inquietudes Tengo miedo de vivir Desastre que sin duda Puede ser mi perdición Y todo porque dicen Que cobardemente Vendí mi corazón Un solo ser Formamos juntos Al calor de una quimera Y un corazón Que así se entrega No se vende como quiera Mirémonos de frente Sin prejuicios Ni retor Y en nombre del derecho Que nos da la vida Salvemos nuestro amor No se vende como quiera 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 y un corazón que así se entrega, no se vende como quiera. Miremonos de frente, sin prejuicios ni rincón, y el nombre del derecho que nos da la vida, salvemos nuestro amor.